muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe pues muy bien por fin me ha llegado un pedido que hemos hecho a nuestro amigo fer hemos pedido una gambita y el sustrato gel vamos a ver aún no lo ha abierto me acaba de llegar y estamos preparados para o no no sé si estamos preparados o no para ver lo que nos ha llegado soy muy muy nervioso con la primera vez que pido algo de animales por internet no me mola mucho pero bueno él tiene unas gambitas muy chulas y no me he podido resistir bueno por aquí vemos papel bueno aquí ya tenía un detallazo y nos ha regalado unas muestras de comida jeje muchas gracias de verdad no tenías por qué muchas gracias compañero periódico 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 y bueno aquí asoman ya estas gambitas guau ahí las tenemos aparentemente están bien aunque el agua está fría 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 pero aparentemente las veo bien bueno vamos a meterlas para aclimatar ya para poner la misma temperatura porque es que ya está empezando a hacer frío y bueno y aquí tenemos él el conocidísimo sustrato gel vale que haremos un vídeo hablando sobre él y para qué sirve y cómo los vamos a utilizar y tal seguimos bueno pues ya hemos preparado el sistema de goteo vale yo creo que chispa más o menos así podría valer a ver quizás así y las tenemos aclimatando porque el agua venía fría 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 y no queremos que haga ningún choque con lo delicatitas que que son estas jambas así que ahí vamos a tener mucho pero que mucho cuidado vale aparentemente yo las veo todas bien ya os digo veo alguna incluso bada y bueno aunque la bolsa no se ve muy bien pero ya ya lo miraremos con más tranquilidad vamos a dejar que pasen unos 20 minutos y ahora la aforcaremos al bote ahora mismo está el sistema de goteo vale pero porque he ido probando he preferido probar con él con el bote sin la sin las gampitas pero ahora todo el agua que se haya producido lo voy a volver a echar porque la gamba van a ir sin sin agua ninguna o sea con su propia agua y se irán llenando con el agua del acuario vale seguimos muy bien ahora lo que vamos a hacer es introducir un poco de sustrato gel vale para mantenerlo lo que viene siendo y los parámetros controlados yo al no tener ahora mismo ninguna gamba dentro lo voy a echar directamente vale si tenía alguna gamba y podéis pescarla os lo aconsejo voy a quitar también las plantitas para que no se ensucien muy bien pues lo que hemos hecho es el poquito a poquito hemos ido repartiendo con la misma bolsa de los puntos que hemos visto que no había sustrato lo único que hemos hecho ha sido ponerlo todo uniforme vale en la zona que teníamos calva hemos ido echando el sustrato para dejarlo todo uniforme como podéis ver una fina capa es más que suficiente vale no hace falta echarle más como habéis visto el agua comparada con los otros comparada con los otros acuarios se ha enturbiado un poco vale pero bueno hemos intentado hacerlo que moleste lo mínimo posible y así vamos a esperar un poco que el filtro también haga su trabajo y dentro de unas horas volverá a estar cristalina pues bien unas cinco horas y media después ya hemos hecho la incorporación de de esta tv que la verdad es que la fama que tiene se la tienen ganada porque es que son espectaculares espectaculares ahora que están cogiendo un poquito de color me di cuenta de que hay unas verdaderas preciosidades a cual más bonita y pues nada como veis están muy activas tal y como las he echado al al nuevo acuario al nuevo gambario se han puesto ya por ahí a la vueltecita a picotear deciros que la aclimatación ha sido lenta y duradera en el tiempo ha sido unas cinco horas y media desde que llegaron primero la la pusimos a temperatura luego la el bote lo pusimos entre dos una y empezó el goteo así hasta cinco horas y media y el resultado pues ahora mismo se podría decir que es espectacular porque no hemos sufrido ninguna baja y eso que han venido de un viaje largo ha cruzado españa completamente de norte a sur y bueno verdadera verdadera gozada estas gambas de verdad estas tv son preciosas vamos a ver si podemos ver alguna más de cerca una pasada y aquella rojita también es preciosa a ver si hubiese por aquí alguna más cerca fijaros esta a ver si se deja grabar fijaros que pasada que pasada de tv la verdad que estoy muy muy contento con el resultado fijaros espectacular guau mira mira ahí fijaros que pasada por favor que pasada por favor Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hasta aquí el vídeo este del unboxing. Habéis visto las gambitas. Habéis visto cómo nos ha llegado el gel y lo hemos colocado. También lo hemos colocado en la urna de la CBS. Aunque aún está el agua un poco turbia. Eso no importa para las gambas. El filtro en cuestión de unos minutos ya lo eliminará. Y pues bueno, nada más. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. Ya sabéis, suscribiros. Si no estáis suscritos, le tenéis que dar a la campanita. Y nada chavales, hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!